La fiesta del barrio Bueno pues continuamos, continuamos en la fiesta y ya es momento de hacer nuestro recorrido por nuestra comarca para conocer un poco más de nuestras fiestas. Ahora nos vamos hasta el municipio de Cayosa porque como cada 5 de agosto se llevaba a cabo el tradicional acto de la subida del farolico de Venancio. Y ustedes, porque como todos los años lo vamos emitiendo y os lo vamos explicando para aquellas personas que estén un poco perdidas les cuento, se dice en el municipio que hace muchos años estaba un pastor por la sierra y se tropezó y se iba a caer pero invocó al santo patrona San Roque y le prometió que si no le pasaba nada todos los años le llevaría un farolico, una luz pues en honor a este milagro. Así fue, no le pasó nada según cuentan al pastor fue un simple susto y desde entonces ya es tradición en el municipio pues cada mes de agosto en honor a las fiestas de San Roque llevar a cabo una invocación al santo sobre todo pues relacionada con la situación actual del momento y esa subida del farolico esa subida del farolico hasta el picacho de la Sierra de Cayosa. Vamos a recuperar ese acto tan tradicional y tan peculiar en nuestra comarca en Cayosa de Segura. A los pies del arciprestal de San Martín los callosinos volvieron a reunirse un año más el día 5 de agosto en torno al farolico para rememorar la tradición de subirlo hasta el picacho. El colectivo local y los amigos del patrimonio son quienes designan cada año los cargos para este tradicional acto. En esta ocasión era Damián Martínez el niño venancio junto al niño peregrino Francisco Manuel Ruiz. Tras el encendido, la bendición del farol y los presentes la comitiva emprendió el camino al son de la dulfeina y el tamboril. Música 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 Haciendo un alto en el camino conocíamos a la invocadora de este año la señora Virginia Mellado en el año del 25 aniversario de las invocaciones. Quiero comenzar con un soneto de Ramón López Serna mi querido tío Ramón que ya es un clásico dentro de este acto pues son varios los invocadores que lo han recitado pero yo tengo el gusto de volverlo a hacer porque además es de los pocos poemas que habla sobre este tema y me parece apropiado que se establezca la costumbre de recitarlo cada año en este acto. Y dice así En un picacho de nuestra alta sierra desgraciado tras pie dio un callosino e invocándole al santo peregrino supo agarrarse al cielo, no a la tierra. El que asanró que acude nunca hierra él no señala el único destino y amor y caridad son el camino para llegar allí donde se encierra. Sacó la vida el infeliz paisano y prometió en su fe colgar a mano un inmenso farol luciente y barrio en el agreste pico en que Callosa mira como a encendida mariposa en los felices días del novenario. Nosotros, como Venancio tenemos todos mil motivos de agradecer a nuestro patrón San Roque sea la luz de este farol símbolo también de la fe de todo el pueblo de Callosa que tengáis una buena escalada y que San Roque os guíe para que no sufráis ningún percance en la subida, bajada y colocación del farol y saber que toda Callosa os admira y agradece esta labor que realizáis por mantener esta tradición. El novenario y las fiestas a nuestro patrón San Roque no serían lo mismo sin la presencia de esta luz del farol iluminándonos desde la sierra a la que toda Callosa mira con cariño, agradecimiento y alegría. Muchas gracias y buena suerte. Mucho un saludo. Arriba el farolizo ¡Viva San Roque! ¡Viva Cañosa! Y siguiendo esa tradición que comenzó a coger fuerza a mediados de la década de los 80, cada año como inicio de las fiestas a San Roque, se lleva a cabo la subida y colocación del Faro Lico con la colaboración de los amigos del Centro Excursionista. Gracias por ver el video. 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 En la escuela se encuentra una luz. Es la luz del Faro Lico de Venancio como símbolo de devoción al patrón y para anunciar a toda la vea baja que Cañosa ya está en fiestas.